El Ministerio de la Igualdad es un embeleco burocrático, a las listas sobre posible desaparición de cartera dirigida por Francia Márquez. Petro y Márquez rechazaron fallos de la corte en contra de la cartera. No anunciaron un proyecto de ley para sostenerlo. ¿Cuáles fueron las razones puntuales por las que se le cayó el Ministerio de la Igualdad y Equidad al presidente Gustavo Petro? ¿Vale la pena insistir en crear esas carteras si varias de las funciones que se le encargan ya las cumplen otras entidades del Estado? Estas son algunas preguntas que surgen después de conocerse el sentido del fallo de la corte constitucional que deja sin piso jurídico la materialización de una de las promesas de campaña del actual mandatario colombiano, de la que precisamente está encargada la vicepresidenta Francia Márquez. Lo que dice el acto tribunal es que el sustento legal del nuevo ministerio careció el aval financiero de la hacienda pública, el cual resulta esencial para la creación de una nueva entidad, algo que al parecer ni desde el Ejecutivo ni desde el Legislativo se advirtió, pese a la obviedad del tema. Según ha trascendido, el olvido pudo haber tenido lugar porque el respectivo proyecto de ley se aprobó en noviembre del año pasado, de manera casi paralela con la reforma tributaria, en la que se centraban todas las miradas, y aprovechando la llamada aplanadora que el gobierno mantenía tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Una de las voces que evidenció más los errores que se estaban cometiendo en el trámite de la polémica iniciativa fue el senador con el Partido Cambio Radical, Carlos Fernando Mota. Desde el primer momento que tuvimos oportunidad de discutir la creación del ministerio de la igualdad, en las comisiones conjuntas advertí que era un proyecto inconveniente, innecesario, en contravía de la carta política, dice hoy el congresista. Para él, la ley que fue aprobada por la plenaria del Senado el 12 de diciembre del 2022, con 75 votos a favor y 16 en contra, era un claro embeleco unocrático, para cumplirle a la vicepresidenta Márquez. Siempre mantuve mi argumentación, pero se creó por las mayorías que hicieron oídos sordos a las advertencias. Pero el control político que Motao le ha hecho a la nueva cartera no terminó con la creación de esta. Demostramos que existe duplicidad en funciones, que hay una bajísima ejecución presupuestal y que solo se han preocupado por ocupar un sinnúmero de viceministerios y de direcciones técnicas que no tienen paralelo con otro ministerio, puntualizó el Senado. Más allá de populismo, de la falta de rigurosidad en discusión de iniciativas. Seguiremos con cuidado y determinación, defendiendo los intereses de los colombianos. Apunta el congresista, quien asegura que la reforma a la salud también se hundió, entre otras cosas porque nunca se conoció su viabilidad financiera de parte del Ministerio de Hacienda. Otra voz de la oposición que siempre se ha expresado en contra de la cartera de igualdad y equidad ha sido el de Paloma Valencia, quien ha sostenido que era un ministerio que era pura burocracia. Un millón trescientos mil millones de pesos de los cuales 900 mil millones eran para apuestas para repartir y apenas 400 mil millones para la inversión que se necesita realizar para los colombianos. Para la senadora por el partido Centro Democrático, lo dictaminado por la Corte Constitucional con respecto a la cartera liderada por la vicepresidenta, muestra que todas las reformas del gobierno están heridas de muerte, porque están haciendo política irresponsable, simplemente aprobando proyectos sin saber cuánto valen. Pero si la forma en la que se creó el nuevo ministerio sigue generando polémica, lo mismo ha sucedido con la decisión del alto tribunal de permitir que siga funcionando hasta el 2026. De hecho, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez hizo una declaración pública en la que explicó que hizo un salvamento del voto sobre la parte de la sentencia que le da al gobierno la oportunidad de volver a presentar el proyecto de ley para que sea aprobado por el Congreso de la República antes del 20 de junio de 2026. Esto porque en su concepto los vicios de trámite en los que incurrió la bancada oficialista fueron errores muy graves. Comenzando porque se votó sin tener el quórum decisorio en una de las sesiones, según se indicó. La defensa de Márquez Según Francia Márquez, los colombianos pueden tener la certeza de que el Ministerio de la Igualdad va a seguir trabajando durante nuestro gobierno por resolver las inequidades y las desigualdades que viven la mayoría de los colombianos y colombianos. Así se pronunció al conocer la decisión de la corte cuando agregó que la respetaba pero que no la compartía. También indicó que desde la cartera a su cargo ya se han hecho millonarias inversiones en iniciativas como Hambre Cero, que debe empezar a funcionar este mes, y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad, el medio para ejecutar los recursos. Vamos a entregar alimentos, ollas comunitarias, a fortalecer comedores y las iniciativas de producción de alimentos en los territorios más excluidos y marginados. Todo esto después de hacer un mapeo y una identificación para enfocar la inversión, precisó. Pero, además, rechazó que se hable de baja ejecución presupuestal. Primero, porque según ella, aunque la ley se creó, el Ministerio fue sancionado el 4 de enero del año pasado. Solo hasta el 29 de junio se expidieron los decretos que crearon el sector de igualdad y equidad, así como la estructura y la planta de personal del mismo. Y segundo, porque a diferencia de los ministerios de deporte y cultura, el ministerio en la igualdad no surgió de la transformación de otra entidad del gobierno. Es decir, en esos casos ya se tenía personal, un lugar para trabajar, presupuesto, programas. Pero nosotros hemos tenido que empezar de cero. Ha sido un camino largo, pero hoy puedo decir que contamos con 23 programas, 8 de ellos listos para arrancar. Lo cierto es que, pese a que el propio presidente Gustavo Petro se ha sumado a hacer una feria de defensa de la nueva cartera, por ahora no se ha hablado de cuándo se volvería a presentar el proyecto de ley ante legislativo. Antecedente. El Ministerio de la Igualdad de Equidad fue constituido a través de la Ley 2281, mediante la cual se determinó que quedaban a su cargo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF, y los institutos para sordos y ciegos del país. Además se crearon cinco viceministerios, el de las mujeres, el de la juventud, el de las poblaciones y territorios excluidos y la superación de la pobreza, el de las diversidades y el de pueblos étnicos y campesinos. Inicialmente, la cartera encomendada a la vicepresidenta tuvo una asignación presupuestal de 500 mil millones de pesos. Para este año, de acuerdo con el diario La República, la nueva cartera recibió 1,3 billones, monto superior a las de comercio, industria y turismo, relaciones exteriores, transporte, ciencia, tecnología e innovación, justicia y derecho y tecnologías de la información y las comunicaciones. De otro lado, el mes pasado, la Contraloría General alertó que el Minigualdad presentaba una ejecución de menos del 1%, la más baja de todas las carteras, durante el primer trimestre del año. En cuanto a la demanda que derivó en la decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional fue aceptada el pasado 9 de marzo. El pasado 9 de marzo, tras ser instaurada por los congresistas del Centro Democrático Paula Alquil, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, quienes pidieron que se revisara la constitucionalidad de la ley que reglamentó la nueva entidad. Sin embargo, en septiembre de 2023, la Procuraduría había reconocido la constitucionalidad de la creación de Minigualdad, admitiendo que no se afectaba el criterio de sostenibilidad fiscal del mismo, ya que había compatibilidad con sus proyecciones económicas.